Hola, buenas noches. Si nos ven en el estreno en este jueves 11 de mayo de 2022. Si no es en el estreno, pues no sabemos qué día es ni qué hora, por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos aquí, esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, saben ustedes, esta hora y media de televisión local, esta ventanita que abrimos cada semana para analizar lo divino y lo humano que acontece en la isla de Tenerife. Para nosotros hoy es todo un honor poder saludar a alguien que hace un año nos daba su primera entrevista tras una buena noticia. Vamos a saludar, ya ustedes entenderán todo, en cuanto se los diga, vamos a saludar al coordinador del Partido Popular en la isla de Tenerife, Lope Afonso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy buenas a todos, Eduardo, un placer estar aquí. Es que como nos redifunden. En cualquier hora seguro que va a ser muy grato escuchar y ver esta tertulia. Sí, sí, además tenemos bastante seguimiento. Bueno, Lope Afonso, felicidades por el nombramiento dentro del partido. Nosotros sondeábamos un poquito antes de conocerlo y, claro, preguntábamos por Lope, preguntábamos por Lope y en el PP había un latir, un sentir, que lo que decían era, Lope regresa, Lope vuelve. ¿Lo has sentido así? Muchísimas gracias ante todo y también por la mención de la introducción. Y la verdad que para mí tengo que reconocer que no ha sido una decisión fácil de tomar, no por el cariño, por todo lo que siento por el partido y me ha llevado a disfrutar de una amplia vida orgánica en los años anteriores, sino porque, como todo el mundo recordará, los acontecimientos vividos, pues evidentemente invitan a una reflexión profunda, mucho más sosegada. Y evidentemente eso me llevó unos meses y al final sí que sucumbí a los encantos del presidente regional del partido, de Manuel Domínguez y también de nuestro presidente insular, de Emilio Navarro, que al poco ya de ser designado presidente insular, pues me invitó a volver ya con todas las de la ley, por así decirlo, y pidiéndome ya unas funciones específicas como estas de coordinador insular. ¿Lope Alcabildo? Bueno, a nadie se le esconde que fui el último candidato del Partido Popular, Alcabildo, fue una responsabilidad muy bonita que, desde luego, a cualquier militante del partido le encantaría desempeñar. Yo quiero ser muy respetuoso, tanto con los tiempos como con los procedimientos que tiene nuestra formación, pero evidentemente si llegara el caso, y el partido así lo considera, yo estaría encantado de echar una mano, rimar el hombro y apoyar a la organización en cualquier ámbito. Este del Alcabildo, por supuesto, sería también un honor poder desempeñarlo. Yo le cuento que otros partidos hacen cábalas, ¿no? Y todo el mundo decía, da por hecho que Lope Alcabildo, por el PP al Alcabildo. Bueno, eso a lo mejor sería una buena idea, ¿no? Bueno, lo que no sé si es para ellos buena o mala noticia, yo espero que sea mala, en el sentido en que... Es tranquilizador para ellos entender que hay un seguridad en algún candidato, ¿no? Yo me gustaría entender que también lo ven con cierta preocupación, porque no en tanto lo que yo pueda representar en sí, sino en que el Partido Popular vuelve a ser una fuerza política de alternativa de gobierno. Y eso es lo que, con independencia del candidato que tengamos, vamos a intentar desempeñar en cada ámbito. Bueno, hablemos de esto, porque hace unos días se vivía el debate del estado de la isla en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cuál es el estado o cuál es la fotografía que el coordinador insular del Partido Popular hace sobre la isla de Tenerife? Desde todos los puntos de vista, político, económico, sanitario, social, ¿qué nos cuentas? Bueno, si me quedo con el último cuadro que arrojó ese debate, podríamos calificarlo de surrealista, si nos quedamos en el ámbito de las artes pictóricas, que concluye el debate con un comunicado del principal partido del gobierno, criticando a la oposición por no apoyar algo que se sacan ellos de la manga, por no tener los apoyos de sus socios habituales, especialmente de Podemos, no deja de llamar la atención cuando menos, cuando además ha tenido la oportunidad por el camino de sentarse tranquilamente a negociar los términos de esa gran modificación presupuestaria que llevaba a hacer llegar a la economía a través de los ayuntamientos y de inversiones una cantidad muy importante de dinero, más de 120 millones de euros. Pero en lugar de eso decidió simplemente descolgarse con una nota de prensa haciéndole oposición a la oposición. Ciudadanos también la mandó, no con el mismo titular, pero venían a decirlo. Claro, principalmente porque al final hacen acto de constricción, como se suele decir, han desatendido las necesidades que tenía el proyecto del circuito del motor de la isla, de hecho la consignación presupuestaria para este año es exigua, si lo comparamos con lo que supone el montante del proyecto en términos económicos, y han sacado esto como un elemento para llamar la atención y desviarla de lo esencial, que es lo que sí ahora, ciniéndome al primer punto de la pregunta, la imagen que tenemos de la isla a día de hoy es de un fracaso de gestión desde el punto de vista del cabildo. Un fracaso de gestión si evaluamos que ya terminado el tercer año del mandato, el balance que se puede hacer del gobierno actual es que los proyectos esenciales de verdad, lo que puede articular el futuro de la isla, pero también suponer un revulsivo para el presente, o no está, o ha quedado sobre la mesa, o está condicionado por las necesidades políticas del presidente del cabildo. Cuando hablamos de la movilidad y nos ocupamos de Tren del Sur, vemos que el proyecto se queda aparcado por el gobierno por la imperiosa necesidad de atender las reclamaciones de su socio Podemos que no cuenta o no consiguiera ese proyecto. Pero que además no es lo mismo que considera su principal socio de gobierno, porque es ciudadano. Claro, pues, se puede imaginar el batiburrillo que se forma entonces en cada pleno. Frente a eso, el Partido Popular ha reaccionado rápido, en este caso, no por novedoso, porque ya lo hemos ofertado en reiteradas ocasiones, pero ahora por llamar más la atención esa forma grotesca de acabar el pleno, lo hemos reiterado. Aquí están los votos del Partido Popular para todo aquello que sirva para dar estabilidad a la isla y para apoyar los grandes proyectos. Nosotros compartimos muchísimas cosas de las que hace este gobierno, muchísimas, menos aún que utilice R.E.N. el interés de los tinerfeños para mantenerse una semana más, para acabar el mandato pidiendo oxígeno. Yo creo que hay que ser ambiciosos de verdad y tener altura de mira. Y si uno de los socios iniciales del gobierno no es capaz de ver con el mismo criterio que su presidente o el partido que lo sustenta, el futuro de la isla, el presente de la isla, pues hay otras alternativas. Pero eso requiere talante, esfuerzo y determinación. Quizá lo que realmente suceda es que el presidente prefiere gobernar apoyado en Podemos. Hemos visto esa alternativa política en el pleno del Cabildo con asuntos como el de solicitar que se incluya a la infraestructura del tren del sur como esencial en nuestro país. ¿Eso salió adelante a pesar del Partido Socialista o de Podemos? Esa iniciativa la plantea el Partido Popular en un pleno anterior viendo el batiburrillo que se forma en el ámbito del gobierno y su socio externo. Y al final sale consensuado porque uno de los partidos del gobierno lo apoya. Pero es que a posteriori llega un convenio desde el Estado, desde el Ministerio de Fomento, con el nombre que tenga ahora exactamente, que soy incapaz de reproducir. Ese convenio viene a incentivar la inversión en movilidad en la isla de Tenerife, en movilidad guiada, en transporte guiado colectivo, en tren, en definitiva. Bien, pues el gobierno, en el Consejo de Gobierno, asume el convenio, lo firma y aporta recursos y recibe recursos del Estado para planificar esa movilidad. Luego, cuando tiene que participar en las comisiones plenarias Podemos de esa decisión, le quitan el nombre de ferroviario para no molestarle, para que pueda pasar el filtro de su apoyo político. Una cosa, vuelvo otra vez al calificativo, surrealista. Es algo que no se entiende sabiendo que, y no estamos haciendo insularismo ni nada de esto, pero es que ante una misma situación en la isla de Gran Canaria hay un consenso absoluto. No se entiende cómo es que Podemos en Gran Canaria sí apoya el tren del sur, incluso plantea la cuestión del hidrógeno, y para Tenerife eso no es válido. Esa es una referencia que, además, recordamos. Podemos fue capaz de tener mejor criterio en la isla de Gran Canaria y apostar por un futuro sostenible a través de la movilidad mediante el transporte colectivo guiado, y en Tenerife no. O sea, a mí en eso sí que reconozco que me da cierta envidia la isla de enfrente, donde los partidos políticos, sus representantes, son, por encima de todo, Gran Canario, y luego son de un partido o de otro. Aquí, lamentablemente, tenemos fuerzas políticas que son antes de sus siglas, son prisioneros de sus dogmas, antes de ser tenerfeños y apostar por el interés general de la isla. Corporativismo, a lo mejor, mal entendido. Muy mal entendido. Para el sur, tren sí, lo entendemos, y para el norte, ¿cuál es la solución para la movilidad? Usted es del norte. También lo puede ser el día de mañana, y de hecho, yo no tengo por qué descartarlo. El Partido Popular no lo descarta porque queremos tener una isla bien articulada y sostenible en el tiempo. Y, evidentemente, esta es una buena solución, pero también somos conscientes de que los recursos son limitados. Y que lo primero que se ha empezado a trabajar, por las circunstancias que fuera, era el proyecto hacia el sur. Empecemos con él, profundicemos en él, veamos los resultados que aporta, y en base a eso, comencemos a planificar luego la vertiente norte. Mientras tanto, hay otras soluciones para la movilidad. Hemos dedicado numerosísimos debates, muchísimas horas de debate político y de tertulias, luego también en el ámbito de día privado, sin que hasta ahora tengamos soluciones concretas. De hecho, pasa el tiempo, cambian las caras en algunos ámbitos, no siempre los partidos, porque aunque alguno intente apresentarse como nuevo ahora, ya gobernaba antes, como el caso del PSOE. Pero lo cierto es que al final estamos todavía debatiendo si ese proyecto debe ser así, si debe modificarse, si el presupuesto era uno o el otro. Eso debe estar recogido en un instrumento que sirva de guía, no solamente para la corporación actual, sino también para la futura, que parta del consenso, pero especialmente del consenso técnico. Por eso nosotros, desde el pasado mandato, el último año, conseguimos desde la oposición que se aprobara el compromiso del gobierno del Cabildo de tener un plan insular de movilidad, que contemplara todas estas infraestructuras, las viabilizara y las priorizara económicamente. ¿Que de ese plan, de repente, no se sabe nada? Están empezando ahora, a tomarlo como si fuera una herramienta válida. Ahora, cuando ya nos queda un año para acabar el mandato. ¿Hemos estado tres años, López, perdón, ahora continuamos, pero hemos estado tres años abriendo gavetas y se nos ha ido el tiempo en abrir gavetas? Y lo que no puede ser es que el único elemento, como decía antes, ya terminado el tercer año de mandato, sea las dificultades de la pandemia. Oiga, por supuesto que han estado ahí, han afectado a todas las administraciones públicas, han afectado sobre todo a los ciudadanos, a particulares, a empresas, a trabajadores. Pero no puede ser el monoargumento de justificación. Y más cuando se inició el mandato con un discurso donde se iba a revolucionar la movilidad y se van a poner en marcha las obras que nunca se habían puesto antes. Hay que ser serios con esto, hay que prometer lo que se puede hacer, no ensoñaciones que luego dan lugar a frustración, a frustración principalmente de los ciudadanos, que ven cómo pasa el tiempo, siguen pagando sus impuestos, pero el problema no solamente se resuelve sino se incrementa. Y ven que los titulares se repiten en bucle con un patrón cada cierto tiempo. Al final todo eso alimenta la desconfianza, la lejanía entre los ciudadanos y sus representantes públicos. Por lo tanto, partiendo de la sensatez, de la responsabilidad, esas obras deben estar instrumentadas en un plan de movilidad insular que sea realista, que además comience con lo que está allá en ejecución o en planificación y que incorpore las obras del futuro. Eso llevará un tiempo a ejecutarlo. Por tanto, no solamente hay que quedarse con la política, la acción de fomento sobre la oferta de desplazamiento, o sea, la oferta de vías públicas de kilómetros de carretera. Mientras tanto, para mitigar el problema, también se puede actuar sobre la demanda. ¿Por qué sigue habiendo tanta demanda de desplazamientos que colapsan las autopistas? La del sur y la del norte. Porque sigue habiendo necesidades que atender en el punto de encuentro, en la zona metropolitana fundamentalmente, donde están los hospitales de referencia, donde está el centro administrativo más importante, donde está la universidad. Para eso nosotros hemos propuesto soluciones también intermedias que son perfectamente ejecutables a corto plazo. Reducir desplazamientos en vehículo privado, a través de un transporte público, gratuito, efectivo, y que para determinados colectivos suponga un incentivo. Si a los alumnos, que la edad de estudiante generalmente tiene un poder adquisitivo bastante limitado, en lugar del gasto en combustible, pueden desplazarse gratuitamente. A través del transporte público ahorran, mantienen la puntualidad, siguen atendiendo sus obligaciones académicas, pero también quitan coches de la carretera. Si estudiamos con el hospital universitario y con la candelaria, la posibilidad, con los recursos que eso conlleve, pero de suprimir determinadas consultas diagnósticas, si otras se pueden usar medios tecnológicos para evitar los desplazamientos, seguramente también quitaremos muchos coches de la carretera. Pero también en el último pleno del Cabildo, en el debate del Estado de la Isla, nos ocupamos de otras cosas que coayuvan a mitigar el problema, como es completar la cartera de servicios de los hospitales, de los todavía mal llamados hospitales del norte y del sur. Si ahí se prestaran los servicios para los que en su vida se diseñaron esas infraestructuras, también se evitarían desplazamientos a la zona metropolitana. Por lo tanto, se tiene que actuar en la planificación y en la ejecución de obras y también en la reducción de desplazamientos. Así será más fácil y más rápido llegar al punto de equilibrio, al punto de sostenibilidad, que permita evitar los desagradables paréntesis que tiene que pasar uno en su vida tirado en la carretera, con los problemas de estrés que genera tiempo robado, que quita productividad a las empresas, saluda a las personas que nos vemos afectadas y también ya cada vez más afecta a nuestros sectores económicos. Al turismo, que es nuestro motor, cada vez más, y lo dicen los turoperadores y ya empiezan a considerarlo a la hora de cuantificar los paquetes turísticos, si el turista tiene menos tiempo disponible de vacaciones porque pasa mucho tiempo en la carretera, el precio tiene que ser más barato, amigo, y perdemos rentabilidad en el destino. Claro. Problemón con esto, además quiero preguntarle sobre cuál va a ser, qué visión tienen sobre el turismo en un futuro, va a ser lo mismo, pero sí quiero que hagan un repaso breve sobre cosas importantes que abordamos un montón aquí en este programa. Véase, autosostenibilidad en todas las materias, en materia de energía, de electricidad y en materia del ciclo del agua. Seguimos teniendo un problema en esta isla. Sabemos que el cabildo está actuando, pero no se ven resultados. ¿Ustedes tienen esa misma palpa, tienen esa misma sensación? Tenemos un problema grave todavía. De hecho, recordarán nuestros telespectadores que no hace tantas fechas fuimos sancionados. Fue sancionado el Reino de España por la Unión Europea a través de las infracciones que se cometían en las costas canarias, en materia de vertidos al mar principalmente. Tenemos un problema serio porque no solamente afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra salubridad, lógicamente, sino también a nuestra imagen turística. Si antes decíamos que se valora los tiempos que se pierden en la carretera, también se valora lo que esos desplazamientos generan en emisiones de CO2. También se valora si somos o no destinos sostenibles en cuanto al tratamiento del agua. Las banderas azules que se conocían ayer. Hemos visto como algunos municipios turísticos han visto retiradas algunas banderas azules. Son signos... Referentes, además, que nos llaman la atención uno en el norte y otro en el sur. Muy referentes. Y son signos que indican que se ha descuidado esa gestión. Por tanto, no podemos perder ahora ni un solo esfuerzo en ello. En cuanto a estrategia, nuestra isla tiene que ser un destino sostenible. Yo iba más allá en su día. Antes de la pandemia planteamos que fueran destinos verdes con todo lo que ello implica. Porque somos capaces de hacerlo. Tenemos capacidad, un plan hidrológico que hay que ejecutar, que tiene ya planificadas muchas inversiones en todas las vertientes de la isla, pero que abarca también de forma a integrar los problemas en cuanto a vertidos, en cuanto a depuración, en cuanto a reutilización y que permitiría tener un tratamiento integral prácticamente en todos los puntos conflictivos de la isla. Eso ayudaría, coayudaría a que fuéramos también más eficientes en el uso del recurso del agua, de un recurso tan fundamental. Nosotros también en este último pleno del debate del Estado de la isla sacamos adelante una propuesta de resolución donde pedíamos que el cabildo se implicara directamente con los municipios, especialmente aquellos de menos habitantes que tienen menos recursos propios, para seguir evitando las fugas de agua que hacen tener una pérdida de eficiencia tremenda que podría dar lugar a que ese agua se aprovechara para otros usos o para mejorar la que llega a los domicilios para el consumo humano. Tanto en eso todavía tenemos mucho que hacer y el Partido Popular desde luego lo tiene en su hoja de ruta como un elemento fundamental. Y por supuesto no podemos perder de vista que dentro de ese escenario hacia la sostenibilidad de las islas tan necesario y donde podemos tener un papel tan importante en la energía renovable lo que no podemos hacer es cambiar por ensoñaciones las realidades que tenemos en la isla. Porque hemos formulado unos planes muy ambiciosos pero que a día de hoy y más con la crisis energética que ha sobrevenido a raíz principalmente de la interrupción de la cadena de suministro y luego agravado con la invasión de Ucrania donde vemos que tenemos unas dependencias muy fuertes del exterior. De todo. De todo. Y para poder mantener... No solo energético. Nuestra actividad. El problema va más allá. Claro. Nuestra industria y la sostenibilidad futura hay que manejar escenarios de transición que aquí se han desechado completamente no por no ser útiles no por ser válidos sino porque se antepone el dogma en el debate político por encima del pragmatismo. Y ahí yo creo que al final salimos perdiendo de nuevo a los ciudadanos. ¿Por qué? Por algo tan práctico como que perdón teniendo una infraestructura preparada para servir para la descarga del gas y para tratamiento y regasificación como el puerto de Granadilla concebido para ello a día de hoy todavía seguimos quemando fuel oil en nuestras centrales eléctricas. La gente piensa lo que... Tanto rollo con el puerto de Granadilla tanta polémica tanto que sucedió y al final tenemos una infraestructura ahí que nos ha costado un montón y que no estamos... Que no se ha aprovechado que no se usa para un fin de transición energética que podría ser perfectamente apto y nos ahorraría ahora y nos permitiría ya avanzar en la descarbonización de nuestra actividad económica pero digo la consecuencia más grave es que seguimos quemando fuel en las caletillas y aquí en Granadilla con el riesgo añadido de que no es estable el suministro de que hemos tenido ceros energéticos hace poco. O sea en esto sí que tenemos una asignatura pendiente muy muy grande y no hemos avanzado desde luego nada de lo deseable. Ahí teníamos al presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres estos días diciendo que si Europa va adelante con el plan de descarbonización lo vamos a pasar mal. Claro pero ahí vuelvo otra vez a enfrentarse la realidad con el discurso. Aquí celebramos por todo lo alto y de hecho secundamos porque también la estrategia de Canarias tiene mucho que ver con los plazos que ha marcado Europa y ahora nos vemos metidos en la encrucijada de si seguimos esos plazos nos quedamos sin suministros por tierra y por mar. Un archipiélago atlántico frente a la costa del norte de África como demonios sacamos adelante nuestra actividad económica. La turística la poca industrial que tenemos ¿cómo colocamos nuestros productos agrícolas fuera? Exacto ¿y cómo garantizamos el tráfico? Porque además los barcos van a tener que utilizar el gas si queremos seguir siendo puente tricontinental. Y volviéndolo de antes se da la paradoja de que no usamos el gas porque no es lo que hemos querido tener aquí y sin embargo lo compramos de fuera al triple de precio y llegan barcos. Son muchas cosas en las que pensar los Biafonsos nos hemos quedado casi sin tiempo ya me dijeron hace tres minutos un minuto pero yo voy a alargarme un poco y voy a descuadrar la continuidad de Canal 10 pero te voy a hacer a modo a modo test. Desde el punto de vista político en Tenerife se habla de la posible entrada de nuevas formaciones en el Cabildo incluso en el Parlamento en ayuntamientos como el de Santa Cruz ¿establecería el Partido Popular de Tenerife algún cordón sanitario políticamente hablando? No lo hemos hecho no nos ha gustado cuando nos lo han practicado nosotros y de hecho de fondo cuando se intenta usar a Vox yo lo digo sin ningún tipo de ambaje como señuelo para ello en el fondo lo que se está pretendiendo es hacer ese cordón sanitario del Partido Popular yo de Vox sobre todo quiero a sus votantes porque sus votantes una buena parte de ellos al menos en su día fueron votantes del Partido Popular que también estuvieron cómodos como votantes o simpatizantes de nuestro partido cuando Aznar hizo el viaje al centro cuando Rajoy consiguió la mayoría más holgada y en ese momento se sintieron cómodos también abarcando una política que iba con un espectro amplio desde el centro hasta la derecha por tanto yo quiero que esa filosofía sea la que inspire la confianza de ese electorado para que vuelva al Partido Popular y por tanto ese es mi planteamiento no estar ahora midiendo si hay que hacer un cordón a uno u otro si es necesario articular la estabilidad institucional cuando llegue el momento después de las elecciones valoraremos programas que estén a la altura de las circunstancias de esos retos que antes decíamos que tienen la isla y que de momento nos están atendiendo exacto bueno nosotros podemos hacer una reflexión que igual a mí ahora me va a caer la del pulpo por esto pero claro si la ciudadanía vota y determinados partidos entran en representación en nuestro arco político será precisamente porque están representando a la ciudadanía entonces lo de los cordones a veces es un poco hay que combatirlo a lo mejor de otra manera porque por esa regla de tres podríamos decir lo mismo de Podemos es que Eduardo yo todo el mundo conoce mi estilo no soy de polemizar gratuitamente pero si llama poder resalmente la atención que vengan a proponer mociones como esta de hacerle ese aislamiento a Vox formalmente al menos los que luego no tienen empacho en llegar a acuerdos con Bildu para gobernar Navarra o en apoyarse con ellos para sacar adelante presupuestos o iniciativas parlamentarias como las que hemos visto recientemente o incluso para usarlos de excusa para cesar en este caso la directora del CNI en un tema tan imprescindible para la estabilidad del país como la seguridad nacional impresionante esto de Pegasus que hemos estado viviendo en las últimas en las últimas semanas y me quedan dos cuestiones también que vamos a ver si lo hacemos de forma breve antes de irnos a Publi primero Marruecos bueno nosotros hemos dicho durante muchos meses en este programa que no queremos alarmar ni esparcir intranquilidad ni odio ni miedo ni nada de nada pero hay que saber con quien estamos jugando una partida ¿no? en absoluto pero no podemos mirar para otro lado la convivencia está garantizada en Canarias somos un territorio afable hospitalario desde hace muchos años hemos recibido y hemos convivido con muchos ciudadanos originarios de Marruecos con otros saharauis se han integrado perfectamente en nuestra sociedad y muchos días de hoy son ciudadanos absolutamente iguales que nosotros que los que hemos nacido aquí eso nunca ha sido óbice ni mucho menos esto es una crítica a los marroquíes pero si hay un gobierno marruecos con unos intereses concretos que los está usando de forma espuria en mi opinión que no tiene empacho tampoco en usar de rehenes a los migrantes que quieren salir de su país para utilizarlos contra el país vecino en este caso España viendo lo que hemos visto en Ceuta y Melilla pero es que ha ido más ha ido más porque incluso ha planteado en sede parlamentaria en el parlamento marroquí la posibilidad de usar el espectro que rodea Canarias sus aguas territoriales como elementos de actividad económica propia de hecho ha acordado una limitación nueva de la mediana de forma unilateral y frente a eso nuestro gobierno el que tiene que defender Ceuta y Melilla pero también la soberanía de Canarias de todo lo que implica Canarias con sus aguas territoriales incluidas lo que ha hecho es salir corriendo a aceptar su chantaje político comprándole su propuesta sobre la gestión futura del Sáhara y dejando por un lado al traste la historia la trayectoria de la política exterior española en esa materia sin consenso sin consenso pero por otra parte actuando en un tema tan sensible metiendo en medio los intereses en las aguas canarias sabiendo que Marroco quiere como ya ha demostrado hacer prospecciones para obtener gas o petróleo del subsuelo también telurio que también es otro elemento componentes para la actividad electrónica especialmente para componentes de vehículos eléctricos todo eso lo ha hecho el gobierno de España a espaldas de las instituciones canarias con la importancia que tiene esto por eso lo censuramos lo plasmamos en una propuesta de resolución que se aprobó con los votos de todos los partidos menos del PSOE y de Podemos y que además llevaba otro elemento añadido como corolario de esa propuesta que era en esta coyuntura para asegurar la mejor defensa de la integridad territorial y la soberanía del archipiélago dotar de más medios humanos y materiales nuestras fuerzas armadas a través del mando de Canarias si se va a incrementar como ha dicho el presidente Sánchez el presupuesto de defensa hasta el 2% que todo ha sido al hilo de Ucrania la intervención en Ucrania que dentro de ese presupuesto también se adote a nuestro mando de Canarias que sabemos además que cuenta con unos medios ya de por sí limitados pero que ante la tensión política que se puede generar a raíz de esta coyuntura geopolítica tiene que tener aquí los mejores elementos para nuestra defensa parecía impensable pero bueno tal y como hemos vivido en los últimos años a lo mejor no es tan impensable o tan increíble llegar a pensar que de repente Marruecos a su gobierno repetimos no a la población le dé por hacer alguna cosa alguna demostración de fuerza etcétera etcétera con nosotros aquí en febrero nadie esperaba que Ucrania fuera a estar invadida por Rusia y a día de hoy en el mes de mayo fíjense como ha derivado la situación exacto López Afonso ahora sí para finalizar por último cómo está el puerto bueno el puerto siempre está bien el puerto de la cruz queremos decir todos yo no podría y más aún después de haber sido alcalde de la ciudad de haber tenido ese gran honor hablar mal del municipio el puerto siempre estará bien siempre tiene mucho que ofrecer siempre es un municipio amable con un clima estable y con muchos servicios y de mucha calidad pero evidentemente también como todo necesita mantener el pulso para ser competitivo y en algunos aspectos yo creo que es evidente que necesita mejorar o sea que nos referíamos a la gestión para que todos nos entiendan exacto no al puerto que nosotros vamos efectivamente que les vamos a contar todo el mundo conoce cuál es mi relación sentimental con el municipio y yo me he impuesto como criterio después de dejar la política activa después de haber sido alcalde no entrar en la refriga de los asuntos municipales porque flaco favor le haría creo yo a alguien que ha tenido esa responsabilidad de entrar en las pequeñeces de la gestión del día a día muy bien me han caminado bien López Afonso coordinador del Partido Popular en la isla de Tenerife esperamos verle muy pronto por aquí por Canal 10 Televisión siempre que lo desee ya sobre tiene aquí su espacio en este programa mientras nos dejen en antena gracias Eduardo ha sido un auténtico placer de verdad muchas gracias bueno y nosotros nos vamos rápidamente a publicidad y enseguida ya establecemos tiempo de análisis y de opinión en la tertulia de Canal 10 Televisión de hoy están con nosotros Juan Carlos Martínez del Partido Popular Cori Llanes de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife e Isabel Bello de Ciudadanos en Canarias con ellos tres vamos a abordar asuntos que hemos tratado en esta entrevista y otros que habíamos apuntado en agenda a ver si no se nos quedan ahí solo en la agenda que volvemos enseguida con más aquí en la tertulia de Canal 10